Tenemos tiempo para unas dos o tres preguntas, si las hubiera, sí maestra Armada, si hubiera un micrófono por ahí por favor. Quiero felicitar a los clientes, creo que los temas son muy utilizantes, muy bien expuestos y tengo una pregunta para las primeras expositoras, la maestra Pozo y la licenciada Barrera, en cuanto a ecosistemas de información. Estoy muy de acuerdo, me parece muy importante el proyecto, es un proyecto colectivo que seguramente arrojará muchos resultados interesantes y creo que lo importante fue la manera en que lo presentaron, en donde se fueron principalmente a las acciones de lo que están desarrollando, al método, a la identificación de los ingredientes, los insumos para su investigación. Pero sí me queda mucha duda en cuanto a lo que pasaron con mayor brevedad, que fueron las definiciones sobre el marco teórico conceptual de ecosistemas de información, porque en la definición que presentan parece más ecología de información que ecosistemas. Entonces habría que precisar dentro de sistemas, qué aspectos están considerando como sistemas, porque en el círculo, en la gráfica que presentaron, sí podrían considerarse como sistemas separados, pero a la hora de hablar de ecosistemas de información también hay una perspectiva de micro, macro, mega, sistema, que entonces no se ve tan claro. Pareciera más ecología de información, no he leído a Tungare, lo voy a hacer, pero en fin, ahí un poco al principio, seguramente lo tienen en sus proyectos, una definición mucho más clara del marco teórico para poder entender la metodología y el procedimiento que están siguiendo para tan importante proyecto. Gracias. Creo que es una pregunta muy sencilla, pero la verdad me quedó la duda. ¿Qué era la folksonomía? Son conceptos y palabras que dentro de la red los usuarios han establecido de manera colectiva, de uso colectivo. Ese tipo de abreviaturas o palabras breves. Este, por forzonomía, un sinónimo es etiquetado social, pero más que referirse a este tipo de abreviaturas, te quiero mucho, etc., se refiere a la forma en que los propios usuarios describen los objetos digitales que suben a internet a través de facilidades como YouTube, Flir, YouTube para videos, Flir para fotos o blogs. Entonces, cuando una persona sube un video, lo etiqueta con palabras clave, por ejemplo, gatos, leche, si es un video acerca de un gato que toma leche. Entonces, esas etiquetas o palabras clave, al interconectarse con otros videos que tienen los modescriptores, permite que vayan surgiendo o emergiendo propiedades semánticas interesantes de esos mismos objetos. A eso se le llama etiquetado social. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía la otra pregunta. Por favor. Gracias. 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 de la Universidad de Investigación y Científica. Coincido con la idea, maneja el doctor, acerca de lo que la tecnología puede promover en el sentido de ser atractiva, de por eso ser envolvente y en algún momento hacernos tal vez perder el piso con respecto a la aportación que pudiéramos tener como disciplina de la función social que tiene la biblioteca. La tecnología en sí genera otros fenómenos sociales como esto que comentaba el maestro Figueroa acerca del intercambio de la información, de movimientos sociales, etc. Pero yo creo que es importante, yo pregunto a los de la mesa, a quien quiera contestar, ¿dónde está la biblioteca como entidad dentro de estas etapas que ustedes describen? la participación social que tiene, porque creo yo que la tecnología genera un tipo de información informal, un tipo de comunicación que es de otro tipo, bueno, que tiene otro tipo de características y la biblioteca en sí concentra cierto tipo de información para comunidades específicas con otras características. Entonces, ¿dónde está en esta historia, en estas historias que ustedes cuentan, en esos ecosistemas, esa biblioteca como institución? Gracias. Contesto una parte, porque sí es una pregunta extensa y compleja. Y claro, a partir de lo que expuse, la biblioteca, por supuesto, es un acontecer histórico, y como señalaba, es producto de la historia y además preserva dentro de ella a la historia. Y esto le da una serie de cualidades muy específicas en términos de la información que suministra. Y como muy bien señalaste, la tecnología, digamos, que hace un uso más indiscriminado de toda esa información. Entonces, pareciera que estamos en dos ámbitos distintos del manejo de la información. Entonces, ¿cómo puede haber ese cruce? Pues fundamentalmente a partir de que la propia biblioteca orienta una visión de ese conocimiento. Hay una sistematicidad, pero sobre todo es una sistematicidad del conocimiento y de la información que cala, como lo señalé también en exposición, sobre todo en lo humano. Es recuperar a través de la información que da la biblioteca con las características de esa información que suministran las bibliotecas, recuperarnos a nosotros mismos. Yo diría que un poco la información indiscriminada que vuela por la red nos da datos, nos da una serie de elementos cognoscitivos, pero por su misma característica, masiva, un tanto anárquica, en fin, no nos da esta otra dimensión que nos da la biblioteca. Yo diría que por ese lado es el plus de la información que suministra la biblioteca a diferencia de la información que circula por la red. Y también esto nos debe hacer el señalamiento de poner, como también señalabas, en su lugar a la información. Porque es un hecho, es decir, la tecnología no solo la compramos por los usos que podemos hacer de ella, sino que sin que nos demos cuenta estamos comprando también un discurso que sobre ella se hace. Estas llamadas, entre comillas, nuevas tecnologías, además generan también un nuevo tipo de discurso que las abriga, que las envuelve, que es el celofán con que se ofrece estas tecnologías, que es un tipo de información o un discurso que antes no operaba y que con estas nuevas tecnologías opera y cala mucho más profundo. Es decir, si las nuevas tecnologías son más sofisticadas, también es más sofisticado el celofán, o esto es el discurso, que las envuelve. Y en esas sofisticaciones está el que nos envuelvan mentalmente y no hagamos la crítica de ellas. Bien, como perfectamente bien explicaba el doctor Alfaro, pues la pregunta es muy compleja y por supuesto muy interesante y nada más estamos cubriendo algunas pequeñas perspectivas. En ese mismo sentido, por ejemplo, en relación con esta contribución mía, no se toca propiamente el tema de la biblioteca, porque la idea en el fondo es que no pensemos tan solo en biblioteca como lugar donde se guarda, organiza, difunde información, sino que pensemos más bien en nuestro papel como actores sociales. Y en qué medida ciertas facilidades de internet sociales nos pueden facilitar un trabajo de nosotros mismos como actores sociales a favor de ciertos movimientos de gran importancia en estos momentos, entendiendolos como movimientos sociales, como es el caso de iniciativas a favor de los bienes comunes de información. Esa sería un poquito la idea. Entonces, no mencionar biblioteca aquí no quiere decir, por supuesto, que no se le dé la importancia de vida, pero también es el momento de pensar en nosotros mismos como actores sociales a favor de movimientos sociales tales como el de los iniciativas de bienes comunes de información, acceso abierto, repositorios institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería un poquito la idea. Ok, bueno, ya no hay tiempo para más preguntas. Aquí terminaríamos esta mesa. Damos cinco minutos porque estamos sobre el tiempo para un pequeño receso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.